Hoy quiero hablarles de Tequila, una canción de un grupo que llegó a conquistar las listas de popularidad con un tema instrumental y una única palabra en su letra, Tequila. El grupo de nuestra historia se llama The Champs y debe su nombre a un caballo. Esto porque el dueño de la disquera para la cual grababa el guitarrista David Burgess era Gene Autry. Gene Autry era muy popular en la televisión con una revista de vaqueros. También estaba en los cómics y tenía un sello disquero llamado Challenz. Así que uno de ellos, para quedar bien con el patrón, le puso al grupo el nombre del caballo, Champs, el campeón. David Burgess era el guitarrista en mención. Una vez grabando una canción, le quedó tiempo libre en el estudio, de tal forma que decidió rellenarlo, o sea, hacer un lado B. En aquellos años, 1957-1958, la gente llegaba a un estudio, contrataba tiempo, cantaba una canción, la grababa y se llevaban el disco. La mayoría de las veces esas canciones, esos discos, eran grabados en velocidad de 78 revoluciones por minuto. Algunas veces, únicamente alcanzaba el dinero para pagar una cara. Dentro del grupo había un pianista que también tocaba el saxofón. Había estado de vacaciones en Tijuana y había vuelto a los Estados Unidos impresionadísimo por el sabor, el precio, los efectos de el tequila. Así que venía dándole vueltas a la cabeza con aquel tequila. Porque cuando estaba en el bar, alguien pedía una ronda y decía tequila. Así que el hombre venía con esa obsesión. Como había tiempo libre y David Burgess dijo grabemos algo, entonces grabaron una pista instrumental. Las cosas no funcionaron muy bien para la canción hasta que un disyoki se le ocurrió poner la cara B del disco. El disco comenzó a sonar insistentemente y le gustó a la gente. Pero, siempre existe un pero en la industria musical, otro sello disquero había escuchado la canción y sacaron un cover de la misma. Las dos canciones entraron simultáneamente a la lista de las canciones más populares, pero parece ser que la suerte estaba echada. Los chams con la versión original lograron llegar al número uno. De tal forma que impusieron varios récords. Primero, el primer grupo debutante con una canción instrumental en ganar un premio. Por otro lado, las canciones de Rhythm and Blues premiaron al tema con una mención honorífica llevándola al primer lugar. Después de esa canción, nunca más el grupo llegó a tener un primer lugar. Pero, después de que llegaron a ese primer lugar, hubo otros grandes de la música que llegaron a formar parte de los chams. Entre ellos, Glen Campbell y también Sealsie Crafts. Esta es la historia de una canción que casi todo el mundo quiere cantar en karaoke. Tequila.